hola a todos bienvenidos al canal de esta ocasión te traigo esta noticia sobre que microsoft anuncia el fin de soporte para windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en darle like comenten en la campanita para que reciban todas las notificaciones el próximo 24 de junio microsoft presentará el nuevo windows que hasta ahora se presume como la versión que traerá más cambios desde su lanzamiento en el 2005 la empresa de redmond no ha revelado detalles específicos sobre estos cambios sin embargo después de anunciar que windows 10x fue cancelado dijo que todo lo aprendido y desarrollado con esta versión se implementaría en la nueva versión de windows que lleva por nombre clave zoom valley hoy se publicó que el soporte para windows 10 terminará el próximo 14 de octubre del 2025 siendo esta la primera vez que microsoft habla del fin del sistema operativo windows 10 hasta hace poco la empresa sólo había publicado el fin de soporte de versiones específicas de windows 10 pero no del sistema operativo en general esto alimenta con fuerza los rumores del cambio de nombre de windows los cuales fueron apoyados con una filtración de evans plus así como de distintas pistas de microsoft que apuntan a que el nuevo windows será llamado windows 11 la invitación con la que microsoft anunció la llegada de un nuevo windows es un gif que llega a formar una sombra parecida a un número 11 hace unos días la empresa también publicó un vídeo en youtube con sonidos de windows que dura exactamente 11 minutos a estos elementos se debe sumar que el evento tendrá lugar a las 11 horas siendo esto no es una revelación de que el próximo windows será bautizado como la versión 11 es importante recalcar que microsoft es especialista en revelar productos dentro de vídeos antes de un anuncio oficial los casos más recientes son los de xbox series s y xbox headset que aparecieron momentáneamente en vídeos de la compañía y nadie notó su existencia hasta después de la presentación y pues bueno aquí microsoft ya puso en su página oficial lo que el fin de soporte para lo que son las versiones de windows 10 por ejemplo aquí ya te muestra que pues se termina el soporte el 14 de octubre de 2025 y así por ejemplo la 21 h1 termina el soporte el 13 de diciembre del 2022 y aquí te muestra pues todas las versiones que se terminan en el soporte por ejemplo lo que es la 20 04 termina el soporte el 14 de diciembre de este año y lo que es la 20 h2 el 10 de mayo del 2022 y pues bueno con eso termino esta noticia espero les haya gustado no olviden suscribirse le den like comenten darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye un saludo